Yo te recubrí en mis brazos, recuerdo que hay encontrarte Y a las veces me ganan, el dolor y la mano me traen En mi vida fracasada, y hoy me tienes otra vida Ya te sientes liberada, en mi vida la pasadilla mujer De tu vida fracasada, y hoy me traes por tus promesas En mi amor, no queda nada Me olvidaste al canse de no comer, he dejado tus pescadas Más no te muerto mejor, no estoy muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo Y si acaso así contigo, un tamborín que visita Que espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida Que espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida Más no te muerto mejor, y que sea feliz contigo Que no te muerto mejor, ¡род�로 de mi vida! De la sierra tu propia cara ¡Baila! 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 Y ella tiene toda la vida Ya te sienta en libertad Pero cuando viste tu amor no vuelve ¡Baila! ¡Baila! Ya muerto cuando entró en terminada Es el día de la pasada Pero cuando viste tu amor no vuelve ¡Baila! Ya no dejó el corredor Ya tu vuelta estás salvada ¡Baila! 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 ¡Baila!